bueno ya tengo Photoshop abierto vamos a ir a abrir el archivo lo que hace Maya es que graba un archivo en Photoshop como yo lo tengo aquí en la memoria dice casita PSD lo abro y aquí ya está el archivo miren que está con como ustedes vieron yo hice acá este nodo que se llama Lambert este nodo cuando yo haga algún cambio acá se va a notar aquí por ejemplo podría cerrar esto cierto y trabajar así vea lo que les digo de las líneas yo puedo dejar un clic por fuera y si quito este icono pues no se van a ver las líneas pero si lo activo se van a ver las líneas como les decía aquí tengo la la plantilla y me muestra acá que hay una carpeta donde este es el Lambert y acá arriba esta es el Nacha que serían las líneas veanlas todo lo que yo voy a hacer y montar acá va a ser arriba de este layer me explico voy a ir aquí a las texturas y voy a hacerles un ejemplito por ejemplo vamos a seleccionar yo quiero una textura de madera pero es que no sea tan rústica como es más bien algo como esto pero yo creo que esta bueno esta no sirve porque tiene esto acá como oscuro y no aguanta vamos a elegir otra tiene que ser pareja pareja, pareja, pareja podría ser esta veamos que esta voy a guardarla copiar vengo acá a Photoshop y justo acá encima le digo control V se pone encima como ustedes pueden ver queda debajo del Snapchat entonces yo quiero que esto sea igualito a la fotografía de referencia se le va a poner el mismo tono o el color tengo aquí a la imagen le digo ajustes tono y saturación vamos a ponerle aquí que se va a colorear vamos a ponerle un poquito más de de intensidad vemos que algo así y esta textura como la quiero para acá para la parte de adelante pues la voy a girar le voy a dar acá clic la voy a duplicar con ALT y clic hacia arriba un poquito vamos a acercar aquí bueno la idea es que estas texturas se pues coincidan aquí por ejemplo esta no pero vamos a hacerla coincidir por el otro lado entonces control T clic derecho voltear vertical listo miren que ahí ya queda toco esta y esta y le digo control E entonces se convierten en una como yo voy a seguir utilizando esta misma textura de madera para otras cosas la voy a duplicar entonces vengo aquí la duplico y apago y si quieren le ponen un candado para que no se les dañe de pronto que van y seleccionen por ahí para otra cosa bueno por ejemplo esta quiero que me quede para este y para este podría duplicarla hacia un lado vamos a ver me toca hacerle un transformar control T clic derecho voltear horizontal toco la enseguida hacia estas dos control E listo a ese tamaño voy a poner la textura ahí para que me entiendan pillen lo que voy a hacer apago aquí toco acá el snapshot selecciono la varita mágica y le doy clic acá pero no quiero que la selección sea tan a ras lo que voy a hacer es que voy aquí a la selección y donde dice extender creo que es a ver donde era selección modificar redonde borde no se estaba por aquí no se estaba por aquí donde era capa ah eso también lo pueden hacer en en illustrator eso sale exactamente igual por si ustedes tienen problemas con photoshop lo pueden hacer allá en el otro programa ve se me olvidó no era por aquí borde como el acá no se 6 píxeles ok bueno si es eso lo que quiero pero muestra a ver si me hace lo que estoy intentando voy a abrir acá y le digo suprimir me está haciendo nada más el corte de de la selección de la línea a ver voy a darle otra vez aquí a la varita mágica pero acá arriba necesito es que quede por fuera la selección acá está la área de enfoque sujeto y si no pues toca hacer la selección pues manualmente es por aquí no me acuerdo realmente ahora por dónde entonces lo va a hacer más mal lo va a hacer con este pues aquí si no me interesa que quede como muy perfecta la la selección pero sí que quede por fuera de la de la línea vamos por acá listo me bajo aquí le digo al revés control z seleccionar inverso clic derecho seleccionar inverso y ahí si borrar listo para revisar apago el ojito control control s para guardar miren que acá se está guardando esperan un momentico vienen aquí a malla abren el hiper shape ese hiper shape es mejor que no lo cierren sino que lo mantengan ahí como minimizado presionan presionan aquí este que es el de la textura y miren que aquí ya sale la textura toda bonita queda o no queda linda me parece que queda espectacular compañeros muy posiblemente se les ponga la casa como transparentosa como rara cuando la vayan a ver vea por ejemplo ahí cuando toque el nodo tranquilos no pasa nada lo que ocurre es que muy seguramente lo que hace a ver si lo puedo mostrar acá es que se una de estas líneas se coloca en la transparencia pero eso no es nada malo donde es que es bueno ya me acordé como es que hago que se vea esto sin la transparencia lo que pasa es que esto que yo tengo acá no lo tenía entonces como hago para que salga así o sea estaba acá clic derecho acá le digo graph network y ahí mismo se grafica lo que yo les decía a ustedes de que se pone transparente es por esta línea que se pega aquí a la transparencia entonces lo separo y ya ustedes lo pueden ver miren como se empieza a ver de chévere esto queda muy bacano pues por lo menos a mí me gusta mucho por ejemplo lo que les decía al poner una sobre otra pues la textura va a quedar pues así como simétrica no? pero pues esa es la idea no? tratarte hacer que las cosas queden mucho mejor eh puestas pero más que eso eh se nos dio la palabra más eficientemente y mejor trabajadas igual si a uno le piden que la textura tiene que ser diferente acá y acá pues uno la la pone diferente no? como se empieza a ver de bonita eh vale control z listo y voy a hacer bien la el corte entonces le voy a agregar selección con este aquí control z con alt listo y clic derecho seleccionar inverso borrar borrar eso bueno y así sucesivamente con todas las otras texturas en pinterest van a encontrar ustedes un montón de texturas por favor busquen texturas que sean muy sobrias nada loco nada estrogaláctico raro o demasiado por ejemplo como esto más bien así suaves para que la casita se vea más estética más bonita eh en el en el salón vamos a ir texturizando para ir vigilando ese proceso voy a dejar el video tutorial hasta acá y bueno pues espero que se diviertan con este tipo de eh texturizados nos vemos en el próximo no 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 no